Muy buenas tardes amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en su programa de siempre, Tu Opina CDN, vamos de inmediato, ¿verdad?, a entrar en materia. Este es un programa que se inventó José Ramón Suero con Nuria Piera, ¿verdad?, un programa... Y entonces ella me llama Nuria y me dice, ¿qué tú crees de este programa? Y yo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a darle? ¿Ves? ¿Vamos a darle? Eso sí, que yo no veo ni un cero. Pero me basta la satisfacción, ¿verdad? Basta y sobra con que el pueblo se siente identificado. No importa. Yo voy a subir con esa satisfacción, no importa, porque todo no es dinero. No. Basta y sobra que el pueblo dominicano esté identificado con este programa como a diario y me lo hace saber. Y basta y sobra que este programa me dé la oportunidad de ser igual que la doctora Yadira Morel, que pone las cosas en su lugar. Porque esa y yo, la doctora Yadira Morel y yo, somos los únicos que le ponemos el punto a las IES en este país. Porque decimos las cosas como son. ¿Eh? No es porque se nos antoja, no, no, no. Porque somos dos maestros, somos profesores por formación. La doctora Yadira Morel y yo, es mi novia ideal. La doctora Yadira Morel. No, que ya, no, donde quiera que estemos. Esa señora y yo somos, somos uno, la doctora Yadira Morel y yo. Donde quiera que esté. Ah, no, no. Y yo la imito a ella, yo soy un imitador de ella, de lo bueno de ella. Ah, oh, oh, venga acá. No, donde quiera que esté, me abrazo para ella. Miren, el miembro del comité político del PLD, Franklin Almeida, a través de su cuenta en Twitter, escribió, oigan, primero usó el hashtag, aprobar es no escuchar, ¿verdad? Parece que mis perros, ay Dios mío. Ay, comparado, puso a los senadores por debajo de los perros de él. Por debajo de sus perros, puso a los senadores. No, pero Franklin, tiene que tener un poquito más de respeto. Dice, parece que mis perros entienden más su papel que una buena parte de los senadores. Ay, 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 ay. O sea, que los perros de Franklin Almeida son más inteligentes que muchos senadores. Es lo que, fue lo que quiso decir. Bueno, la reacción del dirigente peledeísta se produce el día después de que el Senado de la República aprobara las primarias abiertas, en donde seis senadores del grupo del expresidente Leónel Fernández abandonaron la sesión ese día. Ay, Dios mío, qué fuerte Franklin Almeida. Vamos de inmediato. Ay, 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 809683. Vámonos con la trivia. Está, ¿qué dice la trivia? Vamos a ver. Ay, Dios mío. Ahí está en pantalla. Y Almeida dice que sus perros, sus perros entienden más su papel que muchos senadores por el tema de las primarias. ¿Y usted qué opina al respecto? Vamos a ver lo que dice la gente. 8096838785809683. Mira, está mi lente. Vamos a ver porque están lejos los números del teléfono. Ahí están. En pantalla, Ayali, dímele a quien tenga que ver con eso, que a la línea sin cargo le quiten el 1, que no lo necesita. Porque al ser sin cargo pueden marcar directo 809-200-0037 y 809-200-0108. Eso es sin cargo, completamente gratis. Señores, la ley del partido sigue dando de qué hablar. El tema de las primarias abiertas, las primarias cerradas. Uno dice por aquí que esto... Ay, Dios mío. Buenas. ¿Quién nos habla? Buenas tardes. Empezamos con el interactivo. Hola. Sí, para que me ponga a opinar ahí con Feli, por favor. Está al aire. Está al aire hace rato, querido. Venga. Sí, hola. ¿Cómo está? Hola, hola. Hola. Está al aire hace rato, querido. Venga. Ah, ok. Feli, parece que está como tarde, chingadosa. Tengo como un año y pico llamando y ahora es porque pude hablar con usted. Es un programa entrenado, un programa muy bueno, muy intelectual, algo maravilloso. ¿Y con eso? ¿Cuánto tú tienes intentando llamar? ¿Cuánto? Un año y largo. Teo en eso y es un problema. Oiga eso. Un año y pico. Un año y pico. ¿Sabes lo que me dijo una intelectual, una catedrática? Que cómo te ponen tres o cuatro telefonitos. Que pongan más. Porque ella tiene dos años intentando comunicarse, Alba. Hace WhatsApp que me llame. Lo que pasa es que hay que poner más líneas. Yo yo llame como 76 veces y que tengo las llamadas. 76 veces. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué? Sí que... Dele, aproveche. Déjame decir entonces, mire, con cuestión de eso de lo que usted está hablando de Almeida. Los perros son más fieles que los senadores y hasta que los mismos políticos, presidentes de todos. Porque como le voy a explicar, Félix, mire, este país se está hundiendo y nadie hace nada. Los políticos no hacen nada. Y un perro, y un perro, usted sin entrenarlo, le dice, mira, quédate ahí y de ahí no se mueve. Por más callejero que sea, pero los políticos no hacen nada, Félix. Sí, y le deseo mucha, mucha felicidad a usted, a su familia y bendiciones y gracias por ese programa. Y dígale a la encargada, Félix, que ponga más líneas, porque uno puede llamar siempre, porque a veces no llama y nada. La bendición es... Y nada, pase buenas tardes. La bendición es para mí solo, que yo no tengo familia. Ah, ok. No tengo familia todavía, o sea, familia directa, como esposa, hijos, no tengo todavía. Yo tengo primos, primas, tengo una hermana. Pues esas son gente que son ricos. Entonces, como tienen dinero, a mí me marginan. Como yo soy pobre, ando a pie. ¿Qué le importo yo a mi familia? Entonces, mi familia es el pueblo dominicano. ¿No es así? Mi familia es el pueblo dominicano. Saludos. Saludos, buenas tardes, Félix Vitorino. Buenas tardes a los integrantes del programa y al pueblo dominicano. Muchas gracias. Doctor Contreras te ha... Oh, doctor. Oye, eso da lástima, da náusea, da de todo. Escuchar a los dirigentes del comité político del PLD hablar. Asumieron todo lo que dijo el profesor Bambó de manera negativa. Cuando decía que en su gobierno, en un futuro gobierno de él, no habrá un solo que se hiciera rico con el dinero del Estado. Que tomara un solo peso. Entonces, ellos lo entendieron al revés, que no es un solo, que eran todos los que tenían que hacerlo. Vitorino, eso da pena, da lástima. Doctor. Donde quiera que usted pone la mano, bota pus. Doctor. Dígame. Y las declaraciones de Franklin con lo de que dice como que los perros son más inteligentes que los... Sí, pero ese señor ha sido un deslenguado todo el tiempo. Él no para miente en hablar y difamar. Es un calumniador por idiosincrasia. Ahí, 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 ahí. Poniendo a los perros más inteligentes que los senadores, doctor. ¿Qué usted dijo? Sí, ese señor es así todo el tiempo, porque él cree que lo único que puede ser... ¿Usted se acuerda de la frase de él? ...en el non plus ultra, es él. Doctor. Dígame. ¿Usted se acuerda cuando él dividió a la sociedad dominicana? ¿En cuánto la dividió? Oh, en poli... en peledeístas y corruptos. Sí. Y cuando estuvo como rector de la UAC, ¿Usted se recuerda? Sí. Yo era un... yo tenía tres años cuando... Ah, y los alcoholímetros, y los Ali Davinson. Bueno, bueno. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿No... no... y el barrio seguro? Oiga, no puede... no puede dar testimonio de nada. No puede dar... donde... donde pone la mano ese señor. Usted y cualquiera de nosotros, los ciudadanos conscientes y decentes, tenemos que echarnos a un lado, porque es la pus, la reina llena de pus, no contamina. Poner a un perro por encima de un senador es como que demasiado. Es una falta de respeto, mi hermano no se respeta, pero él es parte de ello. No, él no es senador, no, él fue senador. Gracias, doctor. Saludos, buenas. Sí, buenas. ¿Cómo le va? No me va bien, pero den, no importa, dele para adelante. Yo espero que sí, que le vaya muy bien. No, no, no me va bien. Pero aquí, en este país, a ninguno nos va bien con los políticos. Yo creo que para Franklin Almeida se quedó pequeñito cuando comparó a su perro con los políticos. Comparado con lo que ellos están haciendo en este país. Ay, 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 ay. Porque ellos están... No fue con los políticos. Como gatos. Espérese. Que se les da de comer y no viran la cara al que les dio la vida. Doña, doña, no fue con los políticos, fue con un sector de la política, fue con los senadores y por un tema muy específico de la primaria. O sea, usted y yo tenemos una opinión diferente a la de Franklin Almeida de los políticos, ¿eh? Es una opinión circunstancial y momentánea y por un pique. Pero la suya y la mía es permanente. Así que, tenga cuenta. Buenas. Buenas tardes, Vitorino. ¿Qué nos habla? Juan de Sabana Perdida. O sea, que los perros son más inteligentes que los senadores. Déjeme decirle algo, Vitorino. Yo me gusta decirle algo adelante porque yo soy un oyente de este programa firme siempre. Sí, sí. Y con usted firme. Entonces, Vitorino, según yo he escuchado las palabras, las frases que dices, que el hierro mata, el hierro muere. Ah, sí. ¿Usted lo ha escuchado? Sí, sí. Lo que está pasando en el PRD, lo que está pasando con Frankie Almeida, es que ya la película, las periodistas que le han hecho tanto daño, tanto a Lionel, que vendió todos los partidos, vendió el PRD, vendió el otro, vendió todos los partiditos, lo compró una vez, llevó como 20 partiditos. Todo ese desastre que hizo Lionel Fernández, ahora todo eso se está manifestando porque Dios pone todo en su lugar y es que el que hace daño no le pide nada bueno. Entonces, ellos están pagando con su propia, con su propia suportura. Pero ya la película, la PLD, está en este país terminando y eso que está pasando, se desgaste, ¿qué hay? Esa mala palabra que están diciendo ellos. Sí, porque son cosas muy fuertes. Sí, sí, son fuertes. Yo no me atrevería, yo que no soy de ese partido, yo no me atrevería a decirlo a otro partido ni a nadie. Y de su propio parte, o sea, ¿y usted había visto eso, públicamente acabando a sus correligionarios? Una palabra fuera de torno, ¿no? Ahora, él siempre fue de torno, pero apenas, porque siempre ha sido mal creado, siempre. Sí, pero que eso, para un ex-rector y una persona de ese nivel, decirle perro. Sí, pero es lo que le digo, la película de un partido que ha dominado todo en este país, en este momento, otro lo tiene todo, y que ya su película está terminando, así que ahí comienza la película. Cuando están terminando ya, los malos empiezan a desgarrarse ellos mismos. O sea, que esos senadores que apoyaron la ley de partido abierta son unos perros, o peor que perros. Yo no diría eso. No, no, él lo dijo, usted no, él. Sí, pero yo mismo no estoy de acuerdo con esa... Ah, es otra cosa, pero él... Oiga, cuando una persona dice que su perro entiende más su papel, o sea, ¿Esto es colocando a los senadores por debajo de los perros? No, no, se lo dijo, se lo dijo, pero como le... Y somos, somos, somos indios para entender las cosas. Buenas, gracias por su llamada, mi jefo. Vámonos con otra. Buenas. Aló, buenas. ¿Quién nos habla? Le habla Felicitas de Puerto Plata. Adelante con su opinión. Los senadores son unos perros peor que los perros. Vamos a ver. Es que, eh, con respecto a esta... No creo que esta opinión esté bien, porque creo que a las personas no se le deben llamar perro. No, no, ojalá y le llamara perro. Cuando él dice que sus perros entienden mejor que los senadores el tema de la primaria. ¿Lo está poniendo por debajo? ¿Aló? O sea, él lo está echando por el suelo como que son animales. No, ojalá y fueran animales los senadores, según Franklin Almeida. Por debajo, ¿qué hay después de un animal? ¿Qué hay? Dígame usted, ¿qué hay después de un animal? Después de un perro, ¿qué hay? Por debajo de un perro, ¿qué hay? No hay más nada. Más nada. Pues yo entiendo. Son declaraciones. Yo, 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 ¿yo por qué no puedo opinar de esto? Que quien tiene que opinar es el pueblo dominicano. ¿Verdad? Porque yo, ¿quién soy yo para estar opinando? ¿Eh? Pero que sus perros entienden más su papel. No, pues esto es muy grave. Seguimos recibiendo sus llamadas. Miren, residentes en los Copelles, de allá de las Matas de Farfán, denunciaron el mal estado en que se encuentran. En que se encuentra la carretera que... Ay, a mí me mandaron ese video anoche. Ay, sí. Ay, sí. Entonces, este usuario nos envió estas imágenes a través de nuestra aplicación CDNOM, mostrando las condiciones de la vía y el peligro que presenta para quienes tracitan en ella, por lo que piden a las autoridades correspondientes solucionar la problemática lo antes posible. Esto es en los Copelles, las Matas de Farfán. Esa gente venía como de un rezo. Esa gente venía como de un rezo. Porque venían como con luto, su cosa negra y blanca, su ropa negra y blanca. Ahí vivía una sacudiéndose la nariz con un moquero y una cosa. Entonces, mire, eso es el luto. Esa gente viene de unos rezos o iban para unos rezos. Entonces, mire de repente cómo se les queda el vehículo ahí. Ay, su santísimo. Vamos a pedir a las autoridades de rigor, a las correspondientes, los Copelles, la Mata de Farfán, la carretera que conecta la comunidad con el municipio. Ahí usted puede mandar a sus cosas. CDN1, tu reportaje. Es una aplicación, ¿verdad? Es Silvania. CDN1. Hola. Hola, bueno. ¿Quién nos habla ahí de dónde? Rafael, Rafael. De Almarzo primero. Venga. Mire, el primer perro de Francia de Nera. Es el más perro de todos. ¿Oye? Lo estoy oyendo. Lo estoy oyendo. Siga. El más perro que hay en Francia de Nera, con todos los periodistas juntos. Oye, ese es el más malo. Gracias. Ay, Dios mío. No, no, no. Llévate, llévate esa llamada a Santos. Santos, ¿qué es lo que te pasa, Santos? Santos ahora no quiere... Está boicoteando. Santos está boicoteando este programa. Eso es Santos, boicoteando este programa. Seguimos. Ocho. Ponme los números allá, por favor, aquí. Ay, Alibi, preciosa. O nos vamos a una pausa. ¿Qué tenemos? Vamos, díganme rápido. Hola, buenas tardes. Buenas, buenas tardes, don Feli Vitorino. ¿Quién nos habla? Les habla... Les habla Eriberto Ross Hidalgo de aquí, de Tomayor. Ah, Tomayor, la ciudad del rey, venga. Bajen el volumen. Siempre bajen el volumen. Bajen el volumen. Aquí me escribe Henry. Eusebio nos dice, Eusebio, no me dice desde dónde. Dice Franklin, dijo la verdad, el perro es tu mejor amigo, pero los senadores son enemigos del pueblo. Dijo Juan Pablo Duarte que vivir sin patria es como vivir sin honor. Y dijo que los enemigos de la patria están todos muy acordes con la idea de destruirla, aunque para ellos sea preciso aniquilar la nación entera. Señores, un enfrentamiento a tiros entre la policía nacional, la policía en Cotuí. Viene Pronter, viene Pronter, se frizó. Vamos de abajo. Ah, y varios delincuentes, policía versus delincuentes, que dejó al menos dos personas muertas. Tenemos en directo, con los detalles, a nuestro compañero Dauris Reyes, desde allá. Venga, Dauris. Gracias, buenas tardes. Tal y como acabas de adelantar, dos personas resultaron ultimadas de manos de la Policía Nacional. De acuerdo a la información que tenemos, el hecho ocurrió en este sector, la unión del Distrito Municipal La Cueva, donde justo nos encontramos. Y vamos a conversar aquí con un señor. Tú puedes narrarme, ¿cómo fue que sucedió? Bueno, los presuntos delincuentes venían corriendo, cruzaron por ahí por el solar, entraron la policía y cuando fueron ultimados aquí, en el patio de aquí afuera. Sin embargo, también la Policía Nacional, a través del Coronel José Poché, quien estuvo al mando de esta operación, ofreció la versión del hecho. Nos dieron la alerta, salimos todos para la calle, Coronel Paulino, yo, el agente de investigaciones, a donde hicimos contacto con dicho vehículo. Ahí, en la calle La Esperanza, atrás de la clínica de Jacobo, se armó un enfrentamiento a tiro, ellos contra nosotros. Inclusive nos chocaron la hueva de la policía, como ustedes pueden ver, la nueva que tenemos. Y se nos fueron. Ahí, le dimos seguimiento a la cueva, y ahí en la cueva se armó otro enfrentamiento, donde lamentablemente cayeron dos muertos. ¿Cuántos eran a quienes ustedes presentaron? Cuatro personas en el vehículo. Cuatro hombres, sí, cuatro delincuentes. Sí, una banda de atracadores que se dedican a romper vehículos y a robos. Ya tenemos identificación de uno de ellos, tiene cuatro fichas por robo de vehículos. Y estamos, con la investigación, a ver si podemos identificar a otra persona que andaba con él. Coronel, ¿recuperaron ustedes algo de lo que ellos habían sustraído durante sus prácticas? Sí, ahí se encontró el maletín del abogado de Caifá, se encontró la toga de él y la cartera personal, de su uso personal. Y un grupo de bultos y cosas más que se habían robado, más bocinas de otro vehículo también. Hace apenas minutos, en este distrito municipal, La Cueva, la escena fue aterrorizante, que se vivió de acuerdo a las informaciones que nos han podido brindar las personas que presenciaron el hecho sangriento. Por el momento son los detalles. Más adelante, cuando estas personas sean identificadas, pues vamos a actualizar la información. Paso con ustedes al estudio. Buenas tardes. Dauri, muchísimas gracias. Cuando regresemos, Leo, a René Taveras, a Aura, desde... Es un sitio lejísimo, desde Austria, que nos están hablando. René Taveras, no me acuerdo de qué punto que me hablan. Desde Alemania tengo a Beatriz y a Aide, desde Suiza. Señores, los dominicanos en el mundo están activos con nosotros. Andea Rosario, una romana. Ay, 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 Iván Ruiz, del show El Mediodía, también está con nosotros. Silvia, bueno, 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 bueno. Doctora Leocadia, mi generala, general de la policía, dice, yo soy su fan. Ay, qué linda esa doctora. Cuando regresemos, Leo, todo esto. Venga, venga, vamos a los mensajes. ¡Gracias!